Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Pérez y soy alumna de tercera secundaria. Hoy voy a hablar sobre la contaminación del aire. Actualmente existen demasiados problemas en el medio ambiente que poco a poco van afectando a los seres humanos. La contaminación del aire puede provocar diferentes enfermedades, como el asma. Objetivo. Encontrar diferentes formas de evitar contaminar, usar las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar desde casa y todo esto compartirlo con otras personas. Cosas o actividades de nuestra vida diaria que podemos cambiar para reducir la contaminación. Existe una capa de ozono diferente a la que conocemos, que está más cerca del suelo. Se le llama ozono a nivel del suelo. Se forma cuando las sustancias químicas de los automóviles, las centrales eléctricas y las fábricas se mezclan con la luz del sol. La contaminación con ozono es una de las partes principales del smog, esa nube como amarillosa que se ve sobre alguna ciudad. Determinados factores ambientales como el humo del tabaco, el humo de los coches y camiones, las fábricas y en sí la contaminación del aire contribuye a la aparición de asma, alergias y otras enfermedades respiratorias. El asma es una enfermedad crónica que provoca que las vías respiratorias de los pulmones se hinchen y se estrechen. Esto hace que se presenten dificultades para respirar, como falta de aliento o presión en el pecho y tos. Cuando se presenta un ataque de asma, el recubrimiento de las vías respiratorias se inflama y los músculos que las rodean se tensionan. Los síntomas de asma pueden ser provocados por la inhalación de sustancias llamadas alérgenos, como caspa de pelaje de las mascotas, ácaros de polvo, contaminación, polen, actividades físicas, emociones fuertes como el estrés, cambios en el clima o solamente frío, moho, humo de tabaco o químicos en el aire. La clasificación del asma es la siguiente. El asma intermitente es cuando los síntomas ocurren con una frecuencia menor a dos días por semana. No interfieren en las actividades normales y los síntomas nocturnos ocurren menos de dos días a mes. El asma persistente leve es cuando los síntomas ocurren más de dos días a la semana, pero no todos los días. Los ataques interfieren en las actividades diarias y los síntomas nocturnos ocurren tres o cuatro veces al mes. El asma persistente moderada es cuando los síntomas ocurren todos los días. Los síntomas interfieren en las actividades diarias y los síntomas nocturnos se presentan más de una vez en la semana, pero no todos los días. Y el asma persistente grave es cuando los síntomas ocurren a lo largo del día y limitan seriamente las actividades físicas diarias. Los síntomas nocturnos ocurren a menudo, a veces, todas las noches. Realicé un estuche con botellas de plástico para evitar tirarlas cuando tomes un refresco o alguna botella de agua. Y los materiales que utilicé fueron un cierre, dos botellas de plástico del mismo tamaño, un cúter, tijeras y pegamento blanco. Pero realmente no recomiendo usar pegamento blanco por algo que voy a explicar más adelante. Lo primero que hice fue cortar la parte superior de la botella y luego la parte inferior de la otra botella, asegurándome que el material que iba a colocar dentro fuera un poco más pequeño que la botella. Después, pegué el cierre uniendo las dos partes, la pequeña y la grande. Y después lo pinté, por eso es completamente opcional. Y lo que sucedió al final fue que el cierre ya no se pudo cerrar, debido a que el pegamento blanco provocó que quedara muy tiesa la tela del cierre y no se puede cerrar. Y si se intenta hacer más fuerte, se va a despegar y no va a cerrar, no sirve, no se puede. Entonces, en conclusión, para realizar este estuche es necesario encontrar un mejor cierre o un mejor pegamento, o incluso otra mejor manera de pegarlo, que yo pensaría que sería buena idea intentarlo con velcro. O tal vez un mejor cierre. Pero eso fue todo por mi proyecto. Espero haya sido de su agrado y que tengan un buen día.